Ay, eres mala y traicionera Lo que más me desespera Es saber que yo te quiero Y no dejas que te quiera Ay, tienes algo de quimera Tienes corazón de piedra Porque sabes que me muero Y me dejas que me muera Me miras y tu mirada Se mete dentro, dentro de mi alma Te miro y en mi mirada Te está implorando mi corazón Ay, eres mala y traicionera Lo que más me desespera Es saber que yo te quiero Y no dejas que te quiera La, 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 la La, 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 la Traicionera Te ito, miro y en mi mirada La, 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 la Gracias por ver el video.